en el lugar destinado para tomar una gráfica histórica, además de que la jefa de gobierno realice el primer tacletazo, el cual marca la pauta de inicio de actividades en esto que fuera el majestuoso Cinecosmos, hoy Faro Cosmos. Bienvenidas y bienvenidas todos en esta mañana al Faro Cosmos. En estos momentos la jefa de gobierno realiza el primer tacletazo que marca la pauta para dar inicio con las actividades que se desarrollarán en el Faro Cosmos. Todos, el aplauso fuerte, damas y caballeros, en esta mañana contentos por la inauguración de este espacio. Enseguida vamos a invitar a nuestras autoridades, sean tan amables, de realizar un recorrido por el Faro Cosmos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 En las dos y en las dos las, de la tugera, cuando el Centro daесте se ve presentó en personas. Y como ustedes saben, en los faros no solo los espacios sirven para presentaciones, sino también para dar clases. Muchísimas gracias, maestros. Ahora, el faro también, el faro Cosmos, va a resolver una ayuda histórica que se tiene con una de las agrupaciones más importantes y representativas de la historia de la Ciudad de México. La orquesta típica de la ciudad, con más de 80 miembros y con un repertorio muy importante de música tradicional, que durante largos años han mantenido viva. Por primera ocasión, después de más de 130 años, la orquesta típica de la Ciudad de México tendrá una sede. Y qué mejor lugar que la fábrica de artes y oficios, faro Cosmos, quien en este momento y de manera representativa, maestro, bienvenido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México le dará a el director de la orquesta típica de la ciudad las llaves de este espacio que servirá como un espacio de ensayo, un espacio para trabajar en todo el trabajo creativo. Tendrán también su archivo, un lugar para guardar sus documentos y será un espacio digno que después de más de 100 años tendrá esa institución cultural de la Ciudad de México. se hace la entrega simbólica al director de las llaves del espacio y se ha saldado una deuda histórica. Bueno, sí, buenos días a todos, buenos días, jefa de gobierno, buenos días a Italia. Realmente estoy muy emocionado, es una ocasión histórica para la música de la Ciudad de México y para la música del país entero. Que la orquesta típica de la ciudad, después de más de 136 años, por fin tenga una casa, realmente es de celebrar en gran. Se reconoce con ello a una parte fundamental de la historia musical y artística de México entero. Y estamos seguros en un espacio propio, la orquesta tendrá un espíritu renovado y la oportunidad de compartir con la ciudadanía en general, con el país entero, los valores por los cuales se ha nombrado también como Orquesta Patrimonio Cultural Intangible de nuestra ciudad. Entonces, yo entrego simbólicamente estallado a los músicos, que en realidad son los depositarios de este espacio. Gracias. 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 gracias al director y al cuarteto de la Arquesta Típica de la Ciudad de México. Continuamos con el recorrido. Gracias maestros. Vamos a ver con mucha brevedad un camerino que es el camerino tipo, porque como está dedicado a las artes escénicas tiene que ser un espacio dotado de camerinos adecuados, grandes, cómodos, que incluyen iluminación especializada para maquillaje, el espacio adecuado para que ellos estén, además de regaderas, baños y lavabos, así como rats de vestuario para todos ellos. Seguiremos también el recorrido, por supuesto que habrá varios de este tipo, algunos para individuales, otros para grupos y agrupaciones más pequeñas, y el que ustedes vieron es un camerino tipo para una compañía grande. A partir de ahora vamos a subir el ala norte del edificio y luego remataremos en en el ala sur. Tomen aire porque la subida es emocionante. habrá que mencionar también que toda la arquitectura desarrollada por el arquitecto norte es una arquitectura elegante, sencilla, pulcra, limpia en ese sentido, y solamente haremos una muestra de lo que es el salón del coro, también es un salón que se utiliza todas las orquestas, tienen aparte de el salón de prácticas un espacio para trabajar el coro, y aquí será ese espacio, en ese sentido. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Maestra Ustedes sigan Nosotros seguimos en recorrido Vamos a continuar Sí, vamos a continuar el recorrido Saludos Ahora vamos a pasar a la siguiente ala Como ustedes saben Esta es la parte más alta del edificio A su derecha van a poder observar Porque está abierto La estructura de los pasos de gato Y la reja central Para el trabajo escénico de la caja negra Es un armado Muy particular Que permite El desarrollo Y la instalación de equipamiento Especializado Y que hace De este espacio escénico Un espacio único Para transformarlo En un escenario De todo tipo Un área de trabajo Pero A la derecha Podrán ver un espacio Que se usará De salón de usos múltiples Aparte de los Talleres escénicos Habrá algunos otros Talleres de artes plásticas Que serán complementarios A la actividad escénica Y ese será Un salón de usos múltiples Aquí hay una muestra De cómo puede ser El taller de pintura El techo Toda construcción Moderna Toda ciudad Que Reconviene Sus espacios Sabe que Las techumbres Son espacios Hoy Urbanos De recuperación Y no podíamos Desaprovechar La maravillosa vista Que tiene El Faro Cosmos Y es por eso Que Se decidió Que el techo Se convierta En un gran espacio Artístico Donde Los fines de semana Habrá música en vivo Y será un espacio Recreativo Contemplativo Y un espacio De encuentro Con bandas Contemporáneas Nuevas Un espacio De jazz Un espacio Del blues Un espacio Del rock El rockabilly Un espacio También De El danzón De la música Electrónica De los espacios Alternativos Utilizar la azotea Como un espacio Vital Para La vida Contemplativa De la ciudad Y para Que el goce Y disfrute De la misma La banda Señor Swin Está tocando Con nosotros Agradecemos A la banda Señor Swin Y a las parejas Que nos acompañan En esta tarde Como ustedes Están viendo El recorrido Pretende Demostrar El potencial De cada lugar Y no quisimos Desaprovechar Ningún rincón De este edificio Rehabilitado La vista Aquí es maravillosa Por lo tanto Utilizarlo Para La actividad Cultural Es fundamental Tiene al fondo Espacios de bodegas De cocina Y también Tiene un acceso Al edificio Esta esplanada Techumbre Tiene al fondo Tiene al fondo Tiene al fondo Tiene al fondo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un edificio que se tuvo que apuntalar para rescatar y conservarse tal y como lo conocemos actualmente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta caja negra es una invención escénica para que de manera flexible un espacio pueda convertirse en lo que necesita la acción escénica. Puede ser un foro con el escenario al centro, puede ser un foro a la italiana, puede ser un set de cine de grabación, puede convertirse en una sala de conciertos, puede convertirse en una sala de exposición. La caja negra es un recurso eténico de enorme flexibilidad en una zona rodeada de teatros, en espacios, en ciudades con necesidades muy importantes. La caja negra que ustedes están por mirar es la caja negra más grande que existe en todo el país, que tiene un equipamiento único y un tamaño excepcional para poder realizar cualquier actividad escénica que se requiera y reconvenirse. Les pedimos a todos que ocupen sus lugares en esta caja negra. Damas y caballeros, reiteramos la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y autoridades que le acompañan. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor, para disfrutar del siguiente espectáculo. Este silencio es muy rápidamente que las palabras tienen que estar abiertos a la camioneta, nuestra granja. Esa es la respuesta responsable y la demostración de la voz de nuestra cárcel. Y luego me contó que el estado de este año, que nosotros, según mi padre, me llamaron a la desigualdad, había llegado a un taller de Chile, y ellos habían estado más de los años en esta casa, que era verde, después de 2 de octubre. De San Cosme, cuando de repente empezaron a recibir un ataque perpetrado, muchos jóvenes buscaron refugio, en lo que entonces era el cinecosos, y otros que se cumplieron en las casas sanedades que se hicieron así, y así pudieron sobrevivir. Hace un montón de años, seguimos insistiendo en que se debe luchar contra la inmunidad, por la justicia, en un país donde es necesario recordar la memoria para poder hablar con la vida. Amén. 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 circenses que nos han deleitado en esta mañana. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, se encuentra de plácemes en este día por llevar a cabo el acto de inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Cosmos. Es por eso que nos honra y distingue con su presencia el alcalde de Miguel Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Bohorquez López. El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteba Medina. El fundador y director de TEN Arquitectos, Enrique Norten. La Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, María Guadalupe Lozada León. La Coordinadora de Faros de la Secretaría de Cultura de esta ciudad, Johanna Melchor Campos. Preside este acto la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, agradecemos contar con la gentil presencia a quien representa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, particularmente a la Dirección General de Estrategias, Camilo Vicente Ovalle. A todos los funcionarios y servidores públicos presentes, representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco la presencia de la Doctora Claudia Sheinbaum, de la Secretaria de Cultura, del Secretario de Obras, nuestra Coordinadora, nuestra Directora y por supuesto al arquitecto súper reconocido, Enrique Nortel. Y decirles que, en especial, su servidor está muy, muy contento el día de hoy, porque ha sido una larga historia, de casi 10 años. De un espacio que iba a ser de uso y usufructo privado, un centro comercial con una funeraria, a hoy un espacio que se le va a entregar a la comunidad y que va a ser de uso y de goce público. Eso es la gran diferencia. En 2012, 2013, se empezó la compra Autofin de este espacio, que tenía aquí a refugiados nicaragüenses, y que aquí vivían, aquí estaban hacinados. Desde ese entonces, se compró, se hizo una pequeña inversión para ver los pilotes, el asentamiento, todo lo que tiene que ver con mecánica de suelo. Y todo este largo tiempo, hasta que la Doctora Claudia Sheinbaum decidió invertirle una fuerte cantidad de recursos, darle una nueva identidad, que por supuesto también hay que agradecerle al secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, que fue clave para que diseñara con este modelo que Enrique Norten estableció, de una black box, de teatros al aire libre, de ciertos espacios musicales, arquitectónicos, y por supuesto también teatrales, y de pintura y de música. Por eso, hoy, el Faro Cosmos se convierte en el más importante centro cultural del poniente de la Ciudad de México. Y no es nada más para los Miguel Hidalguenses. Aquí, en este punto de encuentro, a una cuadra está la Alcaldía Escapotzalco, y a media cuadra está la Alcaldía Cuauhtémoc. Aquí está lo que es el casco de Santo Tomás, que de manera cotidiana y normal, sin pandemia, llegan alrededor de 30 mil estudiantes y también la zona de hospitales. Este Faro Cosmos está en la colonia Tlaxpana. La colonia Tlaxpana es el barrio bravo antiguo de Santa Julia. Y Santa Julia está identificado porque aquí vivió y aquí capturaron al tigre de Santa Julia. En este barrio, ya saben cómo lo agarraron, por Eustacio Guerra, el general, pero era el Robin Hood de los pobres. Entonces, también este barrio, que está al lado de la colonia Popotla, Anáhuac, Tacuba, el casco de Santo Tomás, Plutarco, Elías Calles, Un Hogar para Nosotros, Nextitla. Todo esto es un conjunto de colonias que van a ser beneficiadas y junto con la Alcaldía Escapotzalgo y Cuauhtémoc se espera un beneficio para 100 mil personas. Aquí, en esta avenida primigenia, que es la México Tacuba, se une también con la futura avenida México Tenochtitlan. En esta lógica de los festejos, también el árbol de la noche triste, también el pilar que está en Tacuba y empieza una remodelación también junto con la escuela normal. Por eso, muchas gracias, doctora. Le está entregando a Miguel Hidalgo, pero sobre todo, le está entregando a la ciudad un acervo cultural, histórico, patrimonial fundamental. Y un poco de historia. En 1946 se inauguró este cine y en ese mismo año hubo un gran incendio que lo destrozó. Fue hasta 1948 que se vuelve a reabrir. Y aquí, en el 71, resguardaron en el jueves de Corpus Christi a estudiantes que estaban huyendo de la represión de un régimen autoritario. Por eso, para la izquierda, nos genera mucha motivación que aquí vaya a estar el recuerdo de ese hecho y que cada año se pueda, el 10 de julio, conmemorar y sobre todo reflexionar que nunca más un muerto por represión y nunca más una represión a un movimiento estudiantil. Y obvio, aquí que iba a ser una funeraria, ahora este lugar va a ser para dar vida, para dar vida cultural, para generar nuevos jóvenes, talentosos de las artes escénicas. Y esta Black Box es la única en México. Felicidades a todos y a todas que tener un acervo de estas características es de gran júbilo para la ciudad y por supuesto para los miguelos y adelguenses. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida del licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Enseguida escuchemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenos días a todas y a todos. A continuación, una descripción de los trabajos que hizo referencia el alcalde sobre la historia del edificio del 46, del 48, las intervenciones que tuvieron tanto el arquitecto original Carlos Colombe como el que lo remodela después del incendio, que es el arquitecto Carlos Vergara. Y finalmente, en este momento de la historia, Enrique Norten, con un lenguaje contemporáneo, entendiendo y respetando la parte del edificio patrimonial, hace esta concepción, se lo imagina de esta manera. La siguiente. Aquí, algunas imágenes del estado en el que lo encontramos, en esta administración, y los trabajos que llevamos a cabo. La siguiente. Ya estaba una parte de la estructura, adelante, y básicamente en obra negra. La inversión total, sacábamos cuentas hace un momento con el alcalde, incluyendo el predio, está por arriba de los 200 millones, son del orden de 220. La inversión de 2019 a 2021 son 103 millones, un edificio desplantado en 2 mil metros cuadrados de superficie, pero que tiene prácticamente 6 mil 400 metros cuadrados de construcción. La siguiente. En 2019, nos dedicamos a hacer un reforzamiento, hicimos una revisión estructural ya con el reglamento actual de construcciones, y vimos, detectamos movimientos importantes en el edificio histórico. Eso requirió de una construcción de 18 pilas a 18 metros de profundidad para recimentar el edificio y el reforzamiento de una buena parte de la estructura, tanto en vigas principales como en columnas. Se pusieron cartabones y se pusieron algunos otros contravientos. También se intervino el elevador, el montacargas, adelante. Estos reforzamientos que ven en la parte del frente, que inclusive en algunos tramos el arquitecto nos pidió que se quedara tal como está, aparente. La siguiente. Esto, parte de los trabajos, que esto es muy importante, la parte estructural, el darle esta seguridad. La siguiente. Y también se construyeron en 2019 las fachadas. La siguiente. En 2020-2021 se construye la Caja Negra. Aquí fue muy importante la conciliación y siempre la coordinación y la colaboración con el arquitecto Norte, su comprensión y su trabajo para llevarnos y poder adecuar el proyecto que tenía a nuestros recursos y a nuestros tiempos. Y, bueno, fue siempre trabajar proyectos culturales y proyectos artísticos representa una gran responsabilidad y respetar el proyecto arquitectónico es clave para llevarlo a buen fin, en especial en este tipo de construcciones. Aquí, bueno, pues se ven algunas de las intervenciones. El sistema contra incendio tiene aire acondicionado, tiene especificaciones para las partes de electroacústica, de mecánica teatral, de pisos, dependiendo de los usos que van a tener, de acondicionamiento, de reflectividad acústica. La siguiente. Bueno, aquí algunas dimensiones de lo que se hizo en el Black Box, que es el espacio en el que nos encontramos. Tiene pintura antifuego, también como parte de las especificaciones. Esto es parte de la recimentación, algo de lo que se colocó en la zona de la zona de ensayo del Bajo Foro. La siguiente. Toda la parte de espacios donde también va a estar el museo que acaban de hacer referencia. La siguiente. Los pisos con duela de madera, pero que son pisos grado ingeniería y también con especificaciones para la danza. La siguiente. El auditorio para 200 personas y otro para 84 personas. Otro foro libre. Lo que mencionaba en cuanto a plafones e instalaciones especiales, muros acústicos. La parte de zona de servicios y de camarinos. Siguiente. Y finalmente, bueno, el vestíbulo. Entonces, como ven, bueno, pues siempre participar en estas obras es, como siempre he dicho, un privilegio y una gran responsabilidad para la Secretaría de Obras. Aquí me resta, como siempre, agradecer el trabajo de todos los trabajadores de la construcción, de los supervisores, del equipo de obras públicas, Juan Carlos Fuentes, que es la tercera obra que hace con Enrique Norten, le tocó también el chopo y la Escuela Nacional de Teatro. Efraín Álvarez, Leopoldo, todos, todos parte del equipo de obras públicas que aquí entregan su trabajo, su tiempo, su dedicación para llevar estas obras a buen fin. Gracias. La intervención del maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Ahora invitamos al arquitecto Enrique Norten, fundador y director de TEN Arquitectos, sea tan amable de hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Me sumo, sin duda, verdad, a esta alegría de poder celebrar el día del nacimiento, de la inauguración de esta institución, que sin duda ha sido un proceso largo. La arquitectura realmente tiene sentido en el momento que se ocupa. O sea, la arquitectura y la energía de las comunidades para las que es pensada y para las que es creada no vale nada. Y hoy, precisamente, celebramos ese momento. Para mí me llena de emoción verdaderamente poder no nada más ver a todos ustedes ocupando este espacio, pero también ver el espacio ocupado por el sonido de las orquestas, por el movimiento de las compañías de teatro y eventualmente, seguramente, por las comunidades, como ya lo describió el alcalde, que no solamente son las comunidades vecinas, sino serán las comunidades de toda esta gran ciudad. También, para mí, es un gran orgullo y una gran satisfacción que el día de hoy estemos reunidos tantos amigos, porque finalmente es lo que ha pasado. Llevamos años, años, diez años trabajando con Víctor, siguiendo la visión de Víctor, desde el día que siendo en su primera administración alcalde de la delegación, entonces delegado de la Miguel Hidalgo, compró este inmueble y nos motivó a todos los que participamos en convertirlo en este gran lugar cultural. Evidentemente, Jesús Esteva, con quien he trabajado veinticinco años y hemos tenido tantas oportunidades de hacer tantas cosas por esta ciudad, bienvenida a mi nueva amiga la Secretaria de Cultura, Vanessa, y con enorme cariño y enorme respeto y admiración, doctora Sheinbaum, es un honor para mí poder participar y poder ser parte de su equipo y de los logros que usted está, y de lo mucho que hace usted por esta ciudad. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Agradecemos el uso de la palabra del arquitecto Enrique Norte. Enseguida escuchemos la intervención de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vanessa Borges López. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy francamente conmovida y espero que no me titube la voz mientras hablo porque quizás no todos nos estamos dando cuenta de lo que significa esta construcción. Decía Bernard Shaw que sin el arte la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable. Me resulta difícil traducir en palabras la emoción que siento al estar en este espectacular espacio que hoy se incorpora a la oferta cultural pública y gratuita de la Ciudad de México. Han transcurrido poco más de 20 años desde que se inauguró en el oriente de la Ciudad de México la primera fábrica de artes y oficios un proyecto que transformaría por completo la relación cultural comunitaria y que impactaría en el desarrollo social y urbano de esa zona de la ciudad. Esta acción dio como resultado un proyecto único en Latinoamérica que ha transformado la vida de varias generaciones y que actualmente constituye la red de faros de la Ciudad de México a la que se suma el día de hoy su octavo recinto con un proyecto de trabajo que ha mantenido una clara filosofía incluyente y de vocación de servicio comunitario que no sólo nos llena de orgullo sino que representa un proyecto de ciudad una ciudad donde todas y todos pueden ejercer de forma plena su derecho al acceso a la cultura y donde la cultura surge de la comunidad para permear a la ciudad. Ubicado en un majestuoso edificio adaptado sobre lo que fuera el Gine Cosmos inaugurado en 1946 un proyecto de los arquitectos Crombe y Vergara que fue pensado bajo el concepto de las grandes edificaciones cinematográficas de aquella época y que el tiempo lo iría transformando en un lugar deteriorado invadido olvidado e inhóspito. El día de hoy el antiguo Cine Cosmos vuelve a brillar pero esta vez con el orgullo de ser un proyecto extraordinario que cuenta con las mejores condiciones para las artes escénicas que dispone de una de las cajas negras más importantes que existen equiparable con las mejores del mundo. No estamos en una caja negra normal. Es una excepción mundial lo que estamos viviendo. Un inmueble cultural de calidad incomparable dedicado a la gente con actividades circenses de teatro performance danza artes visuales arte contemporáneo y múltiples manifestaciones contemporáneas. El Cosmos como lo conocíamos antes es también el primer recinto propio que tendrá la orquesta típica de la Ciudad de México fundada en 1884 agrupación declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en el 2011 ser el sitio de la memoria histórica de las y los estudiantes y población civil que fueron víctimas de una brutal agresión orquestada desde el Estado a través de un grupo paramilitar conocido como Los Halcones donde hace 50 años un jueves de corpus durante la jornada del 10 de junio de 1971 se vivió uno de los peores episodios de esta ciudad. Pero para que un proyecto tan importante como la fábrica de artes y oficios Cosmos puede existir se requirió de muchas luchas desde quienes dieron su vida para transformar al país quienes defendieron este inmueble para que no fuera destruido quienes lucharon para que no se convirtiera en un lugar privado quienes lucharon para combatir que no fuera una funeraria quienes desafiaron y plantearon nuevas formas de entender la cultura quienes aportaron sus conocimientos para replantear y salvar la arquitectura quienes lucharon para rediseñarla quienes en sus hombros cargaron los tabiques quienes se unieron para formar equipos que pudieran generar la mayor calidad escénica quienes lucharon durante 136 años para tener un recinto propio quienes nos donan hoy sus múltiples talentos y por supuesto quienes decididamente brindaron su determinación y cumplieron su palabra para que esto fuera una realidad Faro Cosmos no solo representa un nuevo símbolo de identidad cultural de la zona poniente sino de la ciudad de México para convertirse en un lugar comunitario para la libre expresión de las manifestaciones socioculturales de las y los ciudadanos Faro Cosmos significa lucha esperanza y orgullo para quienes vivimos en esta gran ciudad muchas gracias agradecemos el uso de la voz de la secretaria de cultura de esta ciudad Vanessa Boorquez López a continuación damas y caballeros escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaumpardo jefa de gobierno de la Ciudad de México muy buenas tardes yo también estoy emocionada y con mucho gusto de estar aquí en la inauguración de esta fábrica de artes y oficios en el poniente de la ciudad en la alcaldía Miguel Hidalgo quiero agradecer a Víctor Hugo Romo porque en realidad fue es gracias a él que este proyecto existe él fue el que en su momento cuando fue delegado de Miguel Hidalgo cuando vio que aquí se iba a construir pues una serie de actividades privadas y bajo también el descontento de la ciudadanía de que aquí se iba a construir este centro comercial y algunas otras actividades pues tuvo la visión de decir no puede ser hay que comprar el predio y desarrollar un proyecto cultural en esta zona tan importante para la ciudad y hoy que es por segunda vez delegado hoy alcalde pues se ve reflejado este sueño que en su momento generó para esta zona tan importante la alcaldía Miguel Hidalgo así que pues muchas gracias Víctor Hugo porque realmente es la visión que tuviste entonces lo que nos lleva a este momento segundo a Enrique Norte que como arquitecto diseñó este espacio que respeta de alguna manera la arquitectura original pero que concibe un proyecto cultural que integra a la comunidad a esta arquitectura y a este desarrollo con esta visión de Enrique también esta visión arquitectónica y este conocimiento que tiene y además pues esta incorporación de la cultura como parte del desarrollo de una ciudad así que gracias Enrique por este proyecto por supuesto a Benjamín González que es pues el gran creador de los faros que hemos tenido ya una gran oportunidad de trabajar juntos y que realmente tiene una enorme visión de lo que representa la cultura comunitaria y la visión cultural como construcción de las comunidades y de una ciudad y por supuesto pues a todo el equipo que se integra hoy a Vanessa Bojorquez que comparte esta visión a Jesús Esteva que es ingeniero pero parece un ingeniero artista o más bien es ingeniero artista porque también tiene esta convicción de la ingeniería combinada con la arquitectura no solamente su conocimiento de estructural o de la ingeniería de estructuras que es fundamental en esta ciudad particularmente sino esta creatividad y esta entrega con la que hace todos los proyectos para la ciudad y por supuesto a todo el equipo de Secretaría de Obras que sé que no durmieron para poder tener este proyecto a Juan Carlos Fuentes que también es un orgullo que trabaje con nosotros en la ciudad a Efraín y a Leopoldo muchísimas gracias por su trabajo su entrega en la Dirección Federal de Obras de la ciudad y por supuesto a Guadalupe Lozada que también ha sido parte de este proyecto y a María Guadalupe que es pues la coordinadora de los FARC de la ciudad ¿Por qué es importante este proyecto desde mi punto de vista? Primero porque es un rescate de la memoria histórica de la ciudad de distintas memorias históricas porque es cierto que aquí se refugiaron los estudiantes en mil novecientos setenta y uno durante el halconazo y tiene su valor este lugar en términos del proyecto democrático que estamos construyendo desde el país del cual nos sentimos parte en donde estamos convencidos que un gobierno tiene que estar abierto siempre al diálogo y que la represión es la escena peor de cualquier gobierno autoritario y que estamos en contra de ello y además viniendo del movimiento estudiantil en mi caso o habiendo participado en movimientos estudiantiles y reconociendo como parte de nuestra memoria el sesenta y ocho el setenta y uno pues representa esta recuperación como un espacio cultural pues algo fundamental pero también es la memoria histórica de la ciudad lo que representaron los grandes cines en su momento y la época de oro del cine nacional y lo que significa toda esta historia cultural de nuestra ciudad historia en todos sentidos en la recuperación de este centro cultural en este lugar pues que también es histórico en la ciudad porque representa también uno de los caminos originarios del México Tenochtit así que es un rescate de la memoria histórica en distintas concepciones pero también en el fondo y es lo que refleja este espacio es que nosotros concebimos a la ciudad como un gran proyecto cultural un gran proyecto cultural en donde la cultura de los derechos de la democracia de la igualdad y de la justicia son parte fundamental del proyecto de ciudad y de nación que representamos y en donde también la cultura y las actividades artísticas representan un elemento fundamental en esta construcción cultural de la ciudad y en eso las fábricas de artes y oficios representan un elemento sustantivo porque por un lado construyen educación artística para la ciudadanía pero por otro lo que buscan es hacer de la cultura un gran derecho es decir que todos tengan acceso a la cultura como parte fundamental de su desarrollo y en el fondo este proyecto cultural de ciudad pues no es nada menos que lo que concebimos como el desarrollo y el gran desarrollo humano que requiere esta ciudad en la igualdad en los derechos en la justicia en la democracia este Faro Cosmos este Faro del Poniente de la Ciudad de México esta fábrica de artes y oficios lo que brinda es una gran oportunidad un gran acceso a la cultura y a los grandes derechos culturales que requiere esta ciudad así que enhorabuena por este espacio gracias Víctor y gracias a todos por permitir que este espacio se convierta en una realidad y el proyecto fundamental de la Ciudad de México por eso decimos que la ciudad es capital cultural de América porque aquí se recrea a la ciudad se recrea nuestras culturas milenarias y se recrea el futuro de la Ciudad de México muchas gracias agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Eduardo Hernández de El Universal Hola buenas tardes primero sobre el Faro Cosmos ¿cuándo se abrirá al público o será después en el semáforo ya verde y ya habrá inscripciones ahorita o será después? Y en realidad abre a partir de hoy pero entraremos vía streaming se estarán haciendo actividades ya todos los días que podrán ser vistas en las redes sociales y a partir de que el semáforo lo permite evidentemente ya iniciará la actividad normal pueden utilizar cualquiera de las redes de faros para comunicarse y preguntar si tienen interés de alguna actividad en particular y estaremos felices de que ya podamos conocernos aquí pronto ¿qué actividades son las que hay por medio del streaming? Están desde espectáculos circenses están varios eventos que tienen que ver con danza por supuesto las partes escénicas que incluyen también la música existen algunos talleres que están vinculados también con movimientos del cuerpo ya muy complejos que tienen que ver con caminar en soga es decir va a tener una oferta muy amplia especializada en artes escénicas que eso es muy importante recalcar porque los las faros no sólo tienen un proyecto incluyente comunitario sino que se han ido transformando para irse especializando este es el caso de los que son específicos de cine en este caso por ejemplo de las artes escénicas pero recordar que Benjamín González planteaba también esta incorporación de otro tipo de disciplinas que estarán permanentemente en los talleres Perfecto doctora en otro tema me gustaría preguntarle primero sobre un video que se publicó en redes sociales donde se ve a unos policías agrediendo a unos jóvenes en Iztapalapa e incluso uno disparándole con una pistola que parece es de gocha no sé si ya habló con el secretario de seguridad pública y qué va a pasar en esta situación primero nada más hablar de la orquesta típica que no la mencionamos y lo que representa para la ciudad es una orquesta que tiene muchos años y que también es parte de este faro y que va a ser parte también del streaming que se desarrolle y que aquí está su director y muchas gracias sobre este tema que comentas están todos los policías en asuntos internos están suspendidos por lo pronto y repito y reitero lo que he dicho no se permite el abuso policial en la Ciudad de México y por otro lado doctora hoy en el Universal publicamos una encuesta donde los capitalinos revelan avalan su administración y también el manejo de la pandemia durante este año quisiera que nos platicara o me diera su punto de vista sobre esta encuesta y qué viene para 2021 en relación al manejo de la pandemia bueno creo que nos corresponde trabajar todos los días para la ciudadanía y a la ciudadanía le corresponde evaluarnos y participar en la medida de lo posible pues de todas las actividades que implica la construcción de una ciudad y lo que significa la formación de una democracia participativa así que todavía queda mucho por hacer y en eso estamos y respecto a la pandemia pues obviamente seguimos atendiendo por un lado en lo que ha significado en términos de la dificultad de la pandemia el sufrimiento que han tenido muchas familias pero al mismo tiempo el fortalecimiento del sistema de salud de la ciudad que dentro de todas las problemas siempre puede haber alguna oportunidad y creo que una de ellas es salir con un sistema de salud fortalecido y respecto a la pandemia pues seguirnos cuidando y pues avanzar lo más posible y lo mejor posible en el programa de vacunación y hacia futuro también en la gran enseñanza que nos deja esta pandemia respecto a la salud de las comunidades y la salud pública en general la gran pandemia que hemos vivido como país y muchos otros países de la diabetes la hipertensión la obesidad y como debemos enfrentar este esta falta de una vida saludable y que tenemos que ir avanzando hacia una población mucho más sana desde la prevención hasta la atención perfecto gracias a todos buen día siguiente pregunta Carlos Navarro de El Heraldo buenas tardes a todos me gustaría preguntarle cuál es la capacidad de atención de este faro bueno depende de los espacios justo una experiencia que acabamos de vivir en la caja negra lo que permite es que tiene una espacialidad diversa ahorita estamos viéndolo con tarimas pero bueno en realidad son experiencias vivenciales inmersivas donde pueden ir cambiando a partir del tipo de experiencia que se presenta en el caso del auditorio se puede crecer a más de 100 personas en el caso de la parte de cine se puede crecer a más de 50 hay diversidad de acuerdo a los espacios en el caso de la galería evidentemente ahí sí es un espacio de menor flujo de personas es decir en total va a ser un espacio que va a atender a miles y miles de personas porque tiene una condición de que va a estar en constante movimiento las actividades importante decir que durante las experiencias de lunes a viernes habrá cierto tipo de actividades y se incorporan también los fines de semana los eventos en los que podrán participar de distinta manera invitados especiales es decir tiene varios tipos de vida y en la parte particular de la orquesta típica bueno pues tienen un espacio extraordinario donde más de los 90 músicas y músicos que estarán ahí bueno podrán estar en un constante cambio todo el tiempo en realidad allá hay una incorporación de más de 100 personas que puedan estar ahí todo el tiempo ¿qué tipo de actividades pueden encontrar los niños aquí para entretenerse? bueno a mí a mí me encanta decirte que para entretenerse no hay nada mejor que cualquier actividad cultural es lo mejor que pueden tener ¿qué actividades pueden tener? desde actividades teatrales actividades escénicas actividades musicales talleres múltiples corpóreos en la parte de arriba justo una de las experiencias que vivimos con la visita es que pudiéramos dar a entender que ese espacio es un espacio que permite a las y los jóvenes que es muy importante que siempre lo tengamos en la cabeza cuando están experimentando en términos musicales digamos no de no música clásica lo que va sucediendo es que van perdiendo espacios y donde puedes tocar si eres un joven que tiene 15 años y en tu casa no te permiten que el sonido esté invadiendo justo una parte muy importante que ahí también daremos atención a las y los jóvenes que están experimentando en términos musicales y por supuesto los talleres ya más tradicionales para las familias de las comunidades cercanas que quisieran que sus hijos tomaran clases de pintura o tuvieran clases de dibujo o alguna cuestión relacionada con las artes visuales también podrán tener ese tipo de talleres van para todas las edades ok y cuánto requiere al año este paro para mantenerse cuál es el presupuesto que necesita al año este paro todos los espacios culturales como sabes tienen condiciones presupuestales diversas siempre es importante considerar que para mantener la calidad de los espacios se requieren presupuestos pero también hay figuras que son las que estamos también planteando que sean figuras híbridas donde podamos tener espacios donde podamos tener la incorporación de recursos de otras zonas que nos permitan generar un mantenimiento correcto de las instalaciones siempre hay que recordar que los espacios que se viven van cambiando de acuerdo a sus necesidades es decir un presupuesto fijo es mucho más complejo de mencionar en un espacio de estas características porque son muchas condiciones diversas las espaciales es decir hay una inversión ya dada en términos de la estructura del equipamiento que si volteamos hacia arriba queda claramente tanto los sistemas de audio como los sistemas lumínicos las inversiones de los equipamientos para las cuestiones acústicas y otra es el día a día y el día a día estaremos en búsqueda de tener un presupuesto híbrido y creo que también quería perdón quisiera comentar algo complementario muy breve de lo que acaba de comentar la secretaria todos los faros están inmersos en el programa de talleres de artes y oficios comunitarios que es la inversión más grande en la historia de la ciudad en materia de cultura comunitaria mayoritariamente el presupuesto de cultura atiende a las comunidades de creadores pero en esta administración la doctora Sheinbaum aparte de atender a los creadores se está atendiendo a los ciudadanos como sujetos de derecho cultural entonces este faro y todos los faros cuenta con un presupuesto de 156 millones que incluye el apoyo a todos los pilares y aparte a la red de faros de la ciudad de México entonces todos los faros tienen una programación de talleres infantiles y para adultos un programa de actividades de fin de semana teatro cine actividades culturales permanentes y también servicios a los que la gente viene como tendremos aquí una cafetería en el techo un lugar adecuado para realizar conciertos y actividades entonces son servicios es una escuela y al mismo tiempo es un lugar habitable para pasar y resolver la tarde perdón era una puntualización las personas que pueden contar distinto en este faro en comparación con los otros faros ya existentes los faros tienen han estado desarrollando una vocación en oriente por ejemplo a partir de la cartonería se generó una beta de cartoneros muy importante en el caso de Tláhuac la gráfica convirtió a esa práctica en una práctica muy fortalecida en el caso de Aragón las artes visuales y en el caso particular de Cosmos las artes escénicas poniéndole un principal acento en el tema del arte circense por lo tanto los espacios son espacios donde hay de todo pero luego van mostrando una vocación particularmente este por sus foros tendrá esa fortaleza en el espacio escénico y en las artes escénicas y por último me gustaría preguntarle doctora en otro tema hoy llegan un millón de dosis de Sinovac a la ciudad de Mico le toca a Sinovac en las próximas etapas ya vamos a anunciar el lunes para tener la certeza ya sé que ya querían apuntar Eduardo dice el lunes vamos a anunciar viene la segunda dosis de Sputnik porque es cada veintiún días ya llegó esta segunda dosis iniciaremos la segunda dosis de Sputnik vamos a dar todos los detalles el lunes y también una parte de Sinovac le toca a la ciudad estamos viendo exactamente cuál es el número para que alcance completa una alcaldía como lo hemos hecho en otras ocasiones entonces el lunes ya tenemos la certeza para no adelantar algo que a lo mejor no es exactamente muchas gracias buen día a todos continuamos con Iván Sosa de Reforma buenas tardes si me permite arquitecto Enrique de Norte quisiera preguntarle por favor nos hemos acostumbrado en esta ciudad en el país a pasear en los centros comerciales por qué deben ser rescatados los espacios públicos los espacios comunitarios bueno evidentemente es una gran pregunta pero entendemos que la ciudad está hecha precisamente de esta condición de vacíos o sea la ciudad no es nada más sus edificios la ciudad está siempre hecha de esta complementariedad que existe entre el vacío y la masa esos vacíos son los que le dan a la ciudad esos vacíos que son sus calles sus plazas sus parques sus edificios públicos en algunas condiciones es lo que le dan a cada una de las ciudades su propia identidad y sus propias características es lo que nos hace únicos es lo que nos hace especiales y es lo que nos da a nosotros esta gran oportunidad de pertenecer a estas grandes comunidades además el espacio público sin duda es el espacio donde todos participamos es el espacio de la democracia es el espacio de la equidad es el espacio de la igualdad al final del día es lo que hace y por eso es tan importante desde mi humilde punto de vista no perder y no dejar de cuidar y darle la importancia que merece ese gran conjunto de espacio público que hace la ciudad de México gracias jefa de gobierno la próxima semana comienzan a vencerse o a iniciar el plazo para las segundas dosis los habitantes de estas alcaldías deben tener la tranquilidad de que recibirán su segunda dosis hasta cuántos días tienen de margen para recibirla cada vacuna es distinta por ejemplo la AstraZeneca tienes hasta 8 o 9 semanas para poder aplicar la segunda dosis en el caso de la Sputnik son 21 días para aplicar la segunda dosis en el caso de la Pfizer que es la que se está aplicando ahora en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco se tiene creo que hasta 40 días para la aplicación de la segunda dosis entonces cada una tiene sus especificaciones quienes se vacunaron en Milpalta Coajimalpa y Magdalena Contreras es prácticamente a mediados de abril que recibirán su segunda dosis y está contemplada en las compras que ha hecho el gobierno de México y lo que se asignará a la ciudad la Sputnik como tiene 21 días nada más pues tiene que aplicarse antes el contrato con las cuatro empresas que elaboran las boletas bimestrales de consumo de agua será renovado habrá algún ahorro al ya no renovarse el sistema de aguas tiene capacidad para hacer estas boletas si ya no se va a contratar este es un lo hemos estado mencionando el martes vamos a hacer la presentación completa entre sistema de aguas y la tesorería que es quien va a sustituir este esta contratación de empresas privadas este contrato viene la división de cuatro grandes regiones en la ciudad y se otorgó a empresas privadas el cobro del agua en la idea de que por ser empresa privada tenían más capacidad de cobrar el agua cuando estuvimos nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente este contrato fue renovado inclusive ampliado en algunas consideraciones de obras que tenían que ver con el sistema y se fue renovando estos contratos le cuestan al gobierno de la ciudad alrededor de 700 millones de pesos hay un esquema en donde si cobran más las empresas pues entonces tienen incentivos para seguir cobrando pero en realidad no ha habido ni una renovación del sistema de cobro en términos de la digitalización de muchos de los servicios que podrían existir ahora comparado con lo que era la época de los 90 ni tampoco el cobro pues muchas veces a grandes usuarios que se quedaron pues en la misma condición hemos hecho desde hace ya varios meses una evaluación de lo que significaría renovar el contrato a estas empresas o trabajarlo en una combinación de sistema de aguas y la tesorería y consideramos que es mejor recuperar este servicio y dejar de privatizarlo entonces en realidad se recupera como parte del servicio del sistema de aguas y de tesorería vamos a explicar cómo se va a hacer no va a tener ningún impacto para el usuario van a seguir existiendo los mismos espacios de atención y el objetivo con este programa de innovación que tenemos en la ciudad asociado a la digitalización de los servicios pues es realmente ir avanzando en la digitalización inclusive de los propios medidores y brindando un mejor servicio a la ciudadanía ¿Ya no habrá inversión privada en el servicio del agua? Era una inversión en realidad estaba concesionado el servicio del cobro del agua y consideramos que no pues que cumplió ya su función y que lo puede hacer el gobierno de la ciudad de una manera transparente más ahora pues con la cantidad de tecnología que existe disponible el centro de datos que vamos a tener en Vallejo va a ser muy importante para ello y nos va a permitir brindar mejor servicio a la ciudadanía y pues ya no tener esta concesión en particular en el servicio del cobro del agua Gracias Última pregunta vía Zoom Jonás López de Grupo Imagen Buenas tardes gracias por la oportunidad la primera pregunta que quiero hacer es respecto al faro Cosmos nada más una aclaración si ya está totalmente equipado el faro o todavía requiere algún en equipamiento todavía requiere algún equipamiento adicional pero la parte fundamental está lista quizá para aclarar aquí en el faro van a poder tomar clases niños niñas jóvenes adultos cualquier edad relacionado principalmente con artes escénicas aunque también habrá algunas otras actividades artísticas pero aquí van a poder venir de manera gratuita a tomar estos cursos estas clases estos talleres eso está garantizado que sea gratuito como los maestros las maestras van a tener estas becas que damos a partir de los apoyos de los talleristas y promotores culturales que damos desde Secretaría de Cultura a partir del Programa de Cultura Comunitaria además aquí que esa es parte fundamental de la concepción de los faros es que no solamente son espacios para que puedan exponer su actividad cultural los profesionales de la cultura sino también los que participan en los propios faros o en los pilares es decir esta cultura comunitaria la promoción de cultura comunitaria que se está generando en la ciudad pues van creciendo esta educación artística y esta profesionalización inclusive hasta cierto punto y estos espacios van a permitir que todos ellos tengan un espacio de exposición que va a ir enriqueciendo permanentemente las actividades culturales y aparte el mantenimiento del espacio pues está garantizado con un presupuesto para la Secretaría de Cultura entonces de esta manera es que se mantienen los faros y los pilares de la Ciudad de México gracias doctora oiga en otro tema hoy publicamos en el periódico Excelsior la opinión de una economista y académica que se llama Eva Olita Arceo Gómez quien calificó como una aberración que en entidades como la Ciudad de México se haya permitido reabrir cines y centros comerciales antes que planteles educativos para que se realicen en clases presenciales y queríamos conocer su opinión al respecto doctora por favor pues es respetable pero nosotros tenemos un comité de vigilancia epidemiológica que va tomando estas decisiones muchas gracias muchas gracias a todas y todos y así finalizamos este acto el gobierno de la Ciudad de México Ciudad Innovadora y de Derechos agradece su fina atención y gentil asistencia deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde Ciudad de México Ciudad Innovadora y de Derechos